Buenas tardes, aquí estamos en otro sábado de ciencia y tecnología y ahora vamos a buscar formas en la casa. ¿Qué puedes encontrar en tu casa que tenga cuatro líneas y cuatro esquinas y esté cuadrada? O tal vez algo que sea con tres líneas y tres esquinas, que sea un triángulo. Es tan divertido buscar cosas que encuentres en estas formas. Círculo, ovalado, diamante. ¿Qué cosas encontraste? ¡Adiós!